Lucas Alamán Considerado, posiblemente, como el más insigne intelectual del conservadurismo mexicano, Lucas Alamán y el escalada, fue, ante todo un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país. Historiador, político e impulsador de la industrialización de México, para Alamán la base de la igualdad política y social del individuo era la enseñanza de ideología conservadora, se comportó en cambio como un verdadero progresista en el terreno industrial y económico. De él dijo un Bolt que era una de las inteligencias mejor cultivadas que había conocido. Hijo de una acaudalada familia española, dedicada a la minería, Lucas Alamán nació en Guanajuato, el 18 de octubre de 1792. Realizó sus estudios primero en el Colegio de la Purísima Concepción de su ciudad natal, y posteriormente se trasladó al Colegio de Minas de la Ciudad de México, donde destacó en disciplinas como minerología, física, química y botánica. En 1814 se trasladó a Europa, para emprender un viaje por varios países. Así, visitó España, Francia, Escocia, Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. En la ciudad de Freiberg completó sus estudios de explotación y beneficio de minerales, y en la ciudad de Goetinga, llevó a cabo estudios de minería, mientras que en la Universidad de París siguió algunos cursos de química y ciencias naturales. De regreso a México, fue designado secretario de la Junta de Salud Pública. Nombrado diputado por Guanajuato en las Cortes de España, viajó de nuevo a este país, donde publicó su famoso ensayo, Las causas de la decadencia de la minería de la Nueva España, al tiempo que elaboró un dictamen sobre el importante ramo de la minería, que fue aprobado por unanimidad y transformado en decreto por la Junta Gubernativa del Imperio de Itúrbide. Su brillante actuación en la metrópoli, donde además defendió el plan del Conde de Aranda respecto a los tronos que habrían de erigirse en México, Perú y Nueva Granada para los infantes de la Casa Real Española y que convertirían en emperador al rey de España, hizo que se les ofreciera un puesto, justo en el momento en que México proclamaba su independencia. Pero Alamán rehusó para continuar su periplo por Europa. En 1822 se trasladó Nuevanete a Francia y Gran Bretaña. En Gran Bretaña fundó la Compañía Unida de Minas, que contó con un capital muy importante para la época. Seis millones de pesos. Regresó a México y el triunvirato que sucedió a Itúrbide tras su abdicación lo nombró secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores, cargo que desde el cual organizó el Archivo General de la Nación y fundó el Museo de Historia Natural. A partir de entonces, Alamán dio comienzo a una brillante carrera política a lo largo de la cual fue nombrado diputado, senador, y por tres veces, secretario de Relaciones Exteriores. En uno de estos periodos, precisamente durante el gobierno de Antonio Bustamante, se encargó de fijar los límites territoriales entre México y Estados Unidos, logrando que el país vecino aceptase el famoso Tratado de Adam Sonis. Además, consiguió que los esclavos fugados de Estados Unidos, fueran considerados libres al entrar en territorio mexicano, y que por tanto, no estuvieran sujetos a las leyes de extradición. Durante este período se produjo el episodio más controvertido de su carrera, pues fue acusado por el general Juan Álvarez y el diputado José Antonio Barragán de haber permitido la captura y posterior ejecución del anterior presidente, en general Vicente Guerrero. Lucas Alamán llevó a cabo su propia defensa y fue absuelto de las acusaciones que se le imputaban en 1834. Sus intensas actividades políticas no le impidieron emprender diferentes proyectos y así sentó las bases de un instituto de historia y se preocupó por mejorar la antigua Academia de San Carlos. En 1839, propuso también el establecimiento de escuelas de arte y agricultura, y poco antes de su muerte, logró la adopción e introducción del sistema métrico decimal, que fue probado por el gobierno subiendo sus informes técnicos. La muerte lo sorprendió cuando ostentaba, por tercera vez, la cartera de Relaciones Exteriores, periodo en el que, además, había conseguido la creación del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Lucas Alamán falleció el día 2 de junio de 1853 de una pulmonía. Resumen. Lucas Alamán nace en Guanajuato, en el estado homónimo el 18 de octubre de 1792. Durante su nuevo viaje a Francia e Inglaterra, funda la Compañía Unida de Minas en Inglaterra en el año de 1822. Regresa a México y el triunvirato provisional que sucede a Iturbide, lo nombra Secretario de Relaciones Exteriores. Organiza el Archivo General de la Nación y funda el Museo de Historia Natural en el año de 1823 al año de 1824. Es nombrado el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores por Anastasio Bustamante, cargo desde el que firma el Tratado de Adam Sonis con Estados Unidos, que fijaba los límites fronterizos en el transcuros de los años 1830 al año 1832. Es absuelto de la acusación del asesinato de Vicente Guerrero en el año de 1834. Es nombrado Director de la Junta de Industria en el año de 1839. Es nombrado Ministro de Relaciones Exteriores por Santa Ana en abril, pero falleció en junio, víctima de una pulmonía en el año de 1853. De PsyDMX, te da las gracias por haber visto el video, y te invita a que te suscribas para que siempre estés presente de los videos informativos que sacaremos para todos ustedes, dale like y compártelo, suerte hasta la próxima. Lucas Alamán fue la mente más preclara del pensamiento conservador del siglo XIX, pues comprendió que la forja de una nación moderna ha de estar abierta al progreso económico, y a ese ideal dedicó su vida intelectual y su energía de hombre de acción. Gracias por ver el video.